Roque Galeano, está en Regional con Voz, en Diario 99.9. En la mañana vamos a establecer contacto con el contador público nacional José Vitar, un peronista con varias décadas de historia, que actualmente está formando parte del Frente Grande. ¿Cómo le va, contador? ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo está? Buen día. Muy bien. Un gusto saludarlo. Bueno, es un gusto poder tenerlo en el programa. Estamos en un año electoral. ¿Y cómo se lo vive aquí en Tucumán? Bueno, a ver, es un año complejo y difícil. Evidentemente, la derrota electoral del Frente para la Victoria en diciembre de 2015, en noviembre de 2015, abrió un proceso inevitable de crisis y reacomodamiento a nivel nacional, donde ha sido muy bien aprovechado por un gobierno, que evidentemente responde a una estrategia muy bien pensada, lamentablemente muy bien pensada, porque no es una estrategia para beneficiar ni al país ni a los sectores populares, sino a un grupo muy concentrado de intereses. Entonces, las elecciones de este año son elecciones muy importantes, porque pueden ser tomadas por el gobierno de Macri como una señal de aprobación para seguir avanzando en su proyecto de endeudamiento del país, de desmantelamiento industrial, de destrucción del salario y del empleo, y de concentración de la riqueza en manos de los sectores exportadores, del agro y de la minería. Entonces, para nosotros es muy importante que el Frente para la Victoria logre reestructurarse, logre formular una propuesta electoral atractiva, y logre superar situaciones que no son de debate, porque el debate es bueno, sino a veces de división, y esta división es estimulada del propio gobierno macrista, ¿no? Obviamente. Y ahora, hoy por hoy tenemos que mirar y ver un líder dentro del Frente para la Victoria, ¿no? Acá en Tucumán. ¿Quién es ese líder? Bueno, ahí está. Hay una realidad. Esta es una elección distrital. Es decir, Cambiemos va a tratar de presentarla a nivel nacional como una elección nacional. Ahora, también el componente central, básico, de este proceso electoral es que en cada provincia se eligen legisladores, por lo tanto, cada provincia tiene una realidad distinta y las elecciones inevitablemente están provincializadas. No es lo mismo la situación de Tucumán que la de la provincia de Buenos Aires, cuyo resultado sí va a condicionar seriamente el futuro inmediato de la política nacional. Es decir, una victoria importante del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que el 40% del electorado del país lo pondría el gobierno nacional en aprieto. En la provincia el panorama pareciera ser más simple desde el punto de vista del posicionamiento, yo diría, de lo que fue el Frente para la Victoria. Hay un deterioro importante del macrismo en la provincia, lo advertimos en las encuestas, una caída de imagen fuerte del presidente, fruto de sus políticas, y lo que sí hay es un proceso dentro del peronismo provincial y del Frente para la Victoria provincial que debe redefinir su identidad y ver cómo elige sus candidatos. Yo creo que inevitablemente en agosto va a haber paso y que eso es bueno, que confronten perfiles, políticas, discursos, porque en el 2015 también se celebró un ciclo en la provincia después de 12 años seguidos, continuados, de determinado gobierno, que fue el del Peróvich. Entonces ahora hay un proceso distinto, como todo proceso de transición, como el que de alguna manera encabeza el gobierno del doctor Mansur, abre otro escenario, ¿no?, que hay que ver cómo se va desarrollando. Ahora, contador, usted me ha hablado un poco de las encuestas, de la imagen, hay una encuesta de Julio Aurelio en donde indican que Cano tiene un 42% de intención de voto contra un 31% de José Alperovic. Bueno, no, no creo que sea así. Además, creo que para Cano viene un momento difícil. Bueno, primero Alperovic no es candidato en esta elección, así que no entiendo por qué se lo menciona. En segundo lugar, creo que a Cano le viene un momento difícil. Acaba de recibir una fuerte denuncia, silenciada, como siempre, por los medios de comunicación al servicio del gobierno nacional, pero es una fuerte denuncia de que hombres que responden a él han sido denunciados por corrupción por un negociado en Corea. Ahora, él acaba de ser solicitado su procesamiento por el fiscal Marijuán, viene una situación compleja, que sin duda alguna va a tener influencia en el desarrollo de la campaña. Por otro lado, las PASO implican un movimiento de democratización, en el interior del Frente para la Victoria, donde va a haber debate, va a haber confrontación de perfiles y va a surgir, seguramente, una lista de candidatos fortalecida por eso, ¿no? Ahora, usted como figura importante dentro del peronismo tucumano, si tiene que tirar nombres, ¿qué nombres tiraría o por ahí deseos, digamos? No, no, yo no creo que sea el momento de tirar nombres, al menos en lo que a mí respectan, están los nombres que, aparentemente, la conducción del partido justicialista y de Alperovich estaría impulsando, que es una lista que encabezaría el secretario general de la gobernación, en Yedlin, pero bueno, hay que ver si eso tiene consenso, si no, o si va de la mano con la realización de elecciones internas en las PASO, donde puede suceder de que se lo confronte, ¿no? Totalmente. Contador, agradecerle mucho su tiempo, queríamos hablar, usted es una figura importante dentro del peronismo, un histórico peronista acá en la provincia, y nos parecía muy importante, como palabra autorizada, hablar de estas elecciones, y que cada vez falta menos, así que es un gusto haberlo recibido acá en el programa, y esperamos contar con su presencia a lo largo de todo el año. Bueno, muchísimas gracias, como siempre a su disposición. Le mando un abrazo grande. Igualmente.